Andrés, nos quedamos con una nota donde usted se reunió con la secretaria de gobierno, con la vocera. Y aclárenos un poquito, ¿qué ha pasado con el proyecto de acuerdo de vida en pareja que se presentó hace ya no sé cuánto tiempo? No sé si ha alcanzado a llegar a esta altura al Congreso. El proyecto de hoy día está en la Comisión de Constitución y Legislación y Justicia del Senado. El proyecto se ingresó, el Sartén Piñera lo ingresó el 9 de agosto del 2011. Se han pasado 14 meses y todavía no había una reactivación en la discusión sobre el proyecto y no había ningún avance. La respuesta que recibimos del gobierno en la reunión que sostuvimos hoy día con Cecilia Pérez, básicamente porque han ido otros proyectos de mayor relevancia que han tenido que resolver. Hoy día está en discusión el proyecto de presupuesto para el que está el 30 de noviembre por lo menos. Y presentamos el año pasado las indicaciones a la ley de discriminación. Después con el caso lamentable Daniel, fue la ley de discriminación la que primó por sobre cualquier otro proyecto de ley. Entonces han tenido, claro, la respuesta concreta es esa. ¿Y qué pasa con la ley Samudio? Entre paréntesis, porque tenía unas debilidades que muchos decían que iba a tener como consecuencia que nadie recurriera a ella. Primero porque no hay indemnizaciones, si es que hay indemnizaciones van en favor del Estado, no de la víctima. Y que además reprime al que hace una denuncia y no la puede finalmente demostrar porque pierde la batalla en un juicio, se le vuelca en contra. La firme, ¿qué ha pasado? De mayo a la fecha ha pasado muy poco. Han habido pocos casos, han ingresado a pocos casos. ¿Por qué? Pocas denuncias. Pocas denuncias yo creo que responde más bien al bajo soporte que tiene el proyecto de ley desde el punto de vista de la protección del Estado. O sea, un proyecto de ley que no beneficia tanto a la víctima, sino que la pena, la multa económica en el fondo va dirigida a ser el Estado y no ser la víctima. No hay financiamiento para promover políticas públicas a favor de la no discriminación, a favor de la diversidad. Una persona hoy día que se atreva a ingresar una demanda está muy sujeta a cualquier tipo de otra discriminación que por eso fuera fuera. No hay una protección del Estado respecto a esa demanda. Entonces, no hay un servicio estatal que mida y que guíe y que apruebe y que afirme que puede reparar. O sea, suma la ley y Samudio sirvió para que los parlamentarios se lucieran con una ley que no tenía ninguna consecuencia, tal como se anticipó, pero todos ahora pueden decir que cumplieron. Alejandro, yo no me atrevo a ser muy injusto en este momento. Ha pasado poco tiempo. Yo creo que la ley hay que medirla, pero sí está claro que la ley es incompleta y que hay que perfeccionarla. Y de aquí a un par de años más, sí hay que hacer unas nuevas indicaciones para que la ley efectivamente defienda a todos quienes somos discriminados. Es que yo hasta ahora me pongo negativo. Sí, lo noté, pero tienes razón en eso y lo dice Andrés. Parece que ha demostrado que hay que completarla en varios aspectos que son bien fundamentales. Andrés, yo quiero volver y retomar el acuerdo de bien pareja. Tú nos dices, hace 14 meses que está todavía en una comisión, en una primera etapa parlamentaria, ¿hay realmente intención de que este proyecto avance? Yo me atrevo a decir hoy día que sí por las palabras que recibimos desde la ministra, Cecilia Pérez, en el fondo, quien mostró bastante disposición y buena voluntad a colaborar en que el debate se abra lo antes posible. Esperamos que, con las conversaciones que hemos tenido con ella, con el presidente de la Cámara, con Nala Reín, podamos abrir el debate a partir del mes de diciembre. Es la propuesta y es lo que le estamos pidiendo al presidente de la República que respalde. Pero ella comprometió esa voluntad de diciembre empezar a reabrir el debate. Ella la comprometió y entiende la urgencia que tiene el poder aprobar un acuerdo de bien pareja durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entiende que es un proyecto que inicia, que promulga Sebastián Piñera y que tiene que cerrar. O sea, no podría dejar la deuda pendiente. Y en eso yo creo que hay un debate bien interesante que se empieza a abrir hoy día, como lo que vemos por parte de los candidatos presidenciales a favor de un acuerdo de bien pareja, pero no a favor de un matrimonio igualitario.